El velocista de los Medias Blancas de Chicago, Billy Hamilton, se envasó con un sencillo en el cuadro sin planearlo. En un partido donde los Medias Blancas visitaban a los mellizos el miércoles 7 de julio, Hamilton le hizo contacto a un lanzamiento luego de haber tocado en el suelo. Gracias a la gran velocidad que posee el jardinero, pudo convertir ese toque en un sencillo. En la alta de la octava, Hamilton intentó detener su swing al darse cuenta que el picheo estaba muy bajito. Cuando el bateador detuvo el bate, la pelota luego de rebotar en el piso, chocó contra el bate. Al darse cuenta, Hamilton reaccionó rápido y con su velocidad pudo llegar quieto a la inicial sin creérselo. El batazo fue marcado como sencillo en el cuadro. Y hasta aquí el video, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y hasta la próxima.